Perdido en una nube de canela, mi corazón pregunta por la vida. Acaba de saber que lo que vuela pudiera se caer, que la medida de todo está en la muerte, y una estela de nostalgia lo alcanza. Despedida es de todo el momento porque vela. Adiós nomás, silencio sin salida. No tiene corazón mi corazón para saber que muere. Pero muere. No tiene. Pero sigue su canción hasta donde lo lleve y qué más quiere. Perdido en una nube de canela, ya no pregunta nada. Lee su esquela. Ricardo Yañez